Como las noticias sobre el miembro de BTS, los rumores de citas de V comenzaron a apoderarse de la lista de búsqueda candente de Weibo y se convirtieron en el tema de búsqueda candente número 1 en la sección de entretenimiento de Weibo, la plataforma más grande de China. Los cinternautas comenzaron a involucrarse con el tema de tendencia. Comenzaron a preguntar quién es el chico guapo en la búsqueda caliente. Los no fanáticos y los lugareños inundaron las secciones de comentarios de Weibo con muchos comentarios elogiando las imágenes sobresalientes de V y también pidieron más fotos de V. Cuentas oficiales de muchos medios populares y medios críticos, incluidos INA Entertainment, 43 millones de seguidores, publicaron sobre los absurdos rumores de citas de V, según los cuales los internautas se volvieron locos por el encanto de V en la sección de comentarios. Y comenzaron a preguntar sobre sus detalles. Un medio dijo, no especule sobre cosas que no están confirmadas. Miremos a Kim Tae-yung en el escenario, otro medio mencionó, ah, este chico guapo fue a una exhibición y dijeron que tiene una relación. Corre, Kim Tae-yung, corre, ebajo de las publicaciones de los medios, se vio a muchos lugareños preguntando por V, cuyas imágenes de clase de tesoro nacional hipnotizaron a tantos lugareños en Weibo. Aquí algunos comentarios de los lugareños. Oh, este chico es tan guapo, ¿hay alguna foto sin marca de agua que pueda guardar? Aunque me sorprendió un poco ver esta búsqueda caliente en este momento, pero cuando hice clic, apareció este chico guapo, envíame más. Envíame más fotos de él, te lo ruego, me arrodillaré por favor. Miré a mi alrededor y no vi nada, no sé por qué hay una búsqueda tan caliente, pero hay un dicho que dice que es realmente guapo y sí, la foto pelirroja de abajo es absolutamente increíble. Increíble, digamos que vine para ver las tendencias, pero digamos que este tipo es tan jodidamente guapo, muy guapo, ¿quién es este chico guapo?